La presidenta del patronato del DIF estatal, Cristel Castañón de Moreno, entregó a la directora del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor equipamiento diverso para el asilo de ancianos. Los artículos son procedentes del ramo 12 del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable y consisten en tres andaderas plegables de acero, 10 colchones de agua, 5 nebulizadores, un aspirador eléctrico de secreción, 4 aspiradores manuales de secreción, un ultrasonido y electroestimulador y un sistema de hidropresión, 3 equipos de cómputo de escritorio y una laptop. Estos artículos serán para la atención y confort de los adultos mayores que viven en la casa de huéspedes, que se ha convertido en verdaderos hogares para los abuelitos, que por algún motivo viven en desamparo. Fungieron como testigos la directora general del DIF, Silvia Elena Parrao Arceo, y la presidenta del patronato grande de corazón IAP, Victoria Yolanda Damas de Aiza. Telemar Noticias.